Oiga, ¿qué pasa en un deportista de alto rendimiento como Carlos Reynoso? Un hombre que se gana la vida corriendo, pero no corriendo a lo güey, o sea, es corriendo y metiendo goles, o sea, corriendo y haciendo equipo. Yo no era goleador, o sea, yo era más pasador. Pasando el valor, o sea, orquestando, dirigiendo. Sí. ¿Qué pasa cuando llegan sustancias? Que también usted lo ha comentado, ¿no? A la vida. Bueno, es la carrera del fútbol. Lo platico siempre con mi hijo Carlos porque andábamos mucho juntos. ¿Qué padre que esté cerca de eso, hijo? Desgraciadamente el fútbol mexicano, en vez de crecer, ha ido decreciendo. O sea, como que los chavos de ahora no le dedican los tiempos que merece el fútbol porque es una profesión. ¿Es justo que no vaya el chicharito? Híjole, es que no. Ahí sí no me gusta opinar. Usted es un gran especialista. No vamos a hablar de sus novias ni nada. Vamos a hablar del fútbol. Sí. Para mí debiera estar en él, pero creo que cometió una indisciplina muy grande. El Tata Martino lo está haciendo bien porque lo criticamos todos, pero yo lo puedo criticar desde mi casa, si no es un demonio del fútbol, ¿no? Yo definitivamente no me gusta porque desde que llegó ha mantenido una idea y no ha salido de ahí, del 433. Y ya ha dejado chicos en aquella época, cuando llegó empezaron muy bien, él empezó muy bien. Pero después dejó a chicos que se fueron apagando, Montes, Navarro, que en el momento de que él llegaba a México andaba muy bien. Y dijo su primera declaración fue que a la selección iban a ir los que mejor estaban. Y no ha sido así. Ahorita creo que hay chicos mexicanos que merecían ir a este mundial por la edad, porque después se nos viene el mundial acá en México. Claro, México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Que le hubiera servido de mucha experiencia. Oiga. A mí no me ha gustado su gestión. Yo creo que ya es tarde mi pregunta, fuera de lugar, pero ¿quién debió haber sido? La selección mexicana la tiene que dirigir un mexicano. Y me refiero a un mexicano nacido acá o como un servidor que llegó al país, claro. Como cristante, como caballero, chicos que jugaron acá y que se quedaron en este país como la golpe. Gente que conozca, como el Tuca, que conozca el medio mexicano. Lozano, Herrera, chicos, chicos que amen y conozcan la idiosincrasia del mexicano y su vida futbolística. El mexicano tiene algo muy importante. El esfuerzo físico que da en todos los partidos, en todos los partidos. Entonces creo que lo debiera dirigir un mexicano. ¿Cuáles son las...? Bucetín, todos estos chicos que dirigen ahora, cualquiera que esté en la actualidad. Bucetín, todos estos chicos que hayan��... ¡Gracias!